El Renacimiento de Egipto Estamos viviendo en el contexto en donde, por ejemplo, Mahmoud Mukhtar acaba de construir y edificar esa formidable escultura en el centro del Cairo que se llama El Renacimiento de Egipto. Una obra art déco, pero que mira al Egipto antiguo. Esto mismo hará Hassan Fatih con su arquitectura. Fatih, cuando visita Nubia y la construcción de la presa de Aswan a finales de los años 30 y principios de los años 40, se queda absolutamente enamorado de cómo los nubios eran capaces de construir bóvedas de cañón sin ningún tipo de armazón, de cómo construían los ladrillos de adobe que él recupera para la tradición y que eran extraordinariamente baratos, de cómo podían trabajarse las puertas sabras de madera por los viejos artesanos, de cómo se podían incluir en sus construcciones las vidrieras antiguas que separasen a la gente del desierto. Es decir, él lo que hace es todo un vocabulario de recuperación de técnicas antiguas y de usos arquitectónicos al servicio de un programa moderno de arquitectura. Fatih quería que los clientes, que los destinatarios de las obras, vieran los edificios. Se oponía a una arquitectura en donde la gente no entiende los planos. Como él era un gran artista y pintaba un poco al estilo Schultz Solar o Paul Klee, en sus cuadros, que presenta como parte de su obra, nos dibuja exactamente cómo va a ser el edificio, un poco a la antigua, siguiendo cánones faraónicos de representación, para que la gente entendiera cómo iba a ser ese edificio. Como testimonio de que la obra de Fatih está siendo vindicada por los grandes artistas del mundo, presentamos aquí la obra de Hannah Collins, una de las fotógrafas inglesas más importantes que ha sido presentada esta obra en el MoMA y en la Fundación Tapies, y que es un homenaje a la obra de Satih. Y es una videoinstalación. Del mismo modo, presentamos también una obra de Shant Avedisian, el artista egipcio de origen armenio, que fue discípulo también de Fatih. Con ello queremos decir que la obra de Fatih sigue siendo importantísima para los grandes artistas contemporáneos. En esta sala nos encontramos toda la trayectoria del Fatih arquitecto. Tenemos maquetas, tenemos planos, tenemos fotografías, en donde se presentan, por un lado, los elementos centrales del vocabulario arquitectónico que Fatih repetirá en casi todos sus edificios. El uso de las cúpulas, las bóvedas de cañón construidas sin armazón, el uso del adobe, los aireadores o malcaf, captadores de aire, que permiten que el aire circule dentro de las casas, cumpliendo con su tradición de sostenibilidad, los patios interiores. En definitiva, todo aquello que caracteriza la obra desde el punto de vista de la construcción. En 1946, Fatih recibe el encargo de construir el poblado de Nuevo Gurna. Los Gurnis era una población que se dedicaba al saqueo de las tumbas, y el Departamento de Arqueología les quiere cambiar de sitio para que se vayan a otro sitio y dejen de ir buscando los viejos escarabajos de los que viven. Fatih diseña un poblado completo, que es todo un programa de arquitectura y todo un programa de urbanismo, y que además demuestra el interés de Fatih, no solo por los campesinos, sino por su programa arquitectónico completo. Estudia las costumbres de la gente, estudia los usos, estudia los problemas y las enfermedades, construye escuelas, construye mezquitas, es decir, hace todo un trabajo de antropología para entender el cliente. Su lema es arquitectura sin arquitectos, arte sin artistas, empoderemos a la gente, como diríamos hoy. Su lema es arquitectura sin 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 arqu